Destrozaste mi corazón con tus mentiras y engaños La música es vida y nuestra vida es la música Por eso, cuya, cuya Yo tengo el corazón destrozado Yo tengo el corazón malherido Por tus mentiras y tus engaños Por tus mentiras y tus traiciones Y morir yo quisiera para olvidarte Porque mi corazón enamorado está Y morir yo quisiera para olvidarte Porque mi corazón enamorado está Porque mi corazón enamorado está A veces nos toca renunciar A la persona que amamos en esta vida Aunque nos duele en el alma Aunque se nos parte el corazón Adiós amor mío Que seas muy feliz Vayas donde vayas Yo tengo el corazón destrozado Yo tengo el corazón malherido Por tus mentiras y tus engaños Por tus mentiras y tus traiciones Y morir yo quisiera para olvidarte Porque mi corazón enamorado está Y morir yo quisiera para olvidarte Porque mi corazón enamorado está Porque mi corazón enamorado está Ay paisanita Ay paisanita Cuya y paisanita Mañana más tarde Tendré que olvidarte Ay paisanita Cuya y paisanita Mañana más tarde Tendré que olvidarte 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 ¡Gracias!